Hola, soy Patricia, miembro de AlfaSac y en colaboración con AIP en esta píldora para familias de hoy os voy a hablar de los Data Tecnología y del lenguaje natural asistido. Ya sabemos lo importante que es ofrecer un SAT a las personas con necesidades complejas de comunicación. En el último tiempo se han popularizado los Data Tecnología. Resultan motivadores, fáciles de configurar y personalizar y además les ofrecen una voz. Hay muchísimos programas de comunicación gratuitos y de coste, pero tener un programa de comunicación en un dispositivo electrónico no lo convierte en un buen SAT. Depende de cómo esté diseñado y organizado el vocabulario. Necesita vocabulario equilibrado. Y cuando hablo de vocabulario equilibrado me refiero a un vocabulario que permita que aprendan desde todas las funciones de la comunicación. Es decir, pueden, deben poder abogar por necesidades y deseos, pero también dar y recibir información. Preguntar, comentar, expresar, tener frases de interacción social, incluso poder tener un diálogo interior. Este debe ser personalizable y debe poder crecer a la vez que crece el usuario. Es decir, no debe ser el SAT el que limite el desarrollo del lenguaje. Debe poder crecer a la vez que crecen las habilidades del propio usuario. Y, importantísimo, debe tener un acceso al teclado. Durante muchos años a las personas con necesidades complejas de comunicación se les ha privado de la enseñanza de la lectoestructura, del acceso a la alfabetización, cuando realmente la escritura es la mejor modalidad comunicativa alternativa al habla. Por lo tanto, es muy importante que estos programas de comunicación tengan acceso a un teclado. Esta frase de Kitty Hart siempre me hace reflexionar. Cuando tú eliges cuántas palabras debe tener un SAT, estás eligiendo el tamaño de su mundo. Elige con cuidado. Me refiero a que si diseñamos un comunicador con pocas palabras porque creemos que nuestro usuario no lo va a poder utilizar, les estamos privando de la oportunidad de aprender estas palabras. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Rondeándonos de profesionales especializados en comunicación aumentativa alternativa que haga una correcta evaluación a este usuario, valorando todas sus barreras y dándole la oportunidad diseñando un comunicador que le permita aprender. ¿Y dentro de todos estos programas, cuáles elegimos? Pues, lo importante es que la familia, que los profesionales tengan la información. Todos los programas tienen sus pros y sus contras. Entonces, la elección del comunicador va a depender de diferentes factores. De si tiene símbolos o textos, es decir, hay personas usuarias de SAT que ya saben escribir, por lo tanto, no van a necesitar programas. La biblioteca de símbolos no debería ser uno de los factores, pero sí que lo es. Hay programas de comunicación que utilizan, excepto biblioteca de símbolos, como Arasac, o Symbol Stick, o Widget, y habrá quien decante su elección por la biblioteca de símbolos que el programa tenga. El idioma o idiomas de uso. Es importante conocer en qué idiomas estés. Si estás en una comunidad autónoma, como Cataluña o País Vasco, tienes que buscar algún programa de comunicación que también esté en catalano o en euskera. El sistema operativo que utilicen. Algunos utilizan Windows, otros Apple, otros Android. También es un factor importante para algunas familias. El tipo de acceso. Si se accede por mirada, mediante un ratón de mirada, si se tiene que acceder mediante pulsadores o mediante el acceso tan. Y la organización del vocabulario también, dependiendo... Hay diferentes programas con diferentes diseños de vocabulario y también tú lo puedes diseñar de cero, ¿no? Y del coste. También, lamentablemente, es uno de los motivos por el que también te puedas decantar por un programa u otro. Muy bien, y ahora ya tenemos este santo de tecnología o un plafón comunicativo con pictogramas. ¿Y de qué manera enseño esto? Bueno, pues mediante el lenguaje natural asistido. El lenguaje natural asistido es una técnica que se llama de input aumentado que se basa principalmente en la estrategia del modelado. Es decir, debemos señalar simultáneamente el símbolo pictográfico correspondiente a la palabra mientras hablamos. ¿Cómo hacemos esto y por qué hacemos esto? Bueno, tenemos que ofrecer un modelo de uso. Si yo quiero que se comunique mediante un sistema santo de tecnología, pues yo voy a hablar usándolo. Porque de esta manera a la persona le va a llegar la información por dos días. Mediante la auditiva, mediante lo que yo hablo y mediante lo que yo señalo en el examen. Por eso el input ha aumentado. Entonces, el interlocutor de la persona con necesidades complejas de comunicación debe acompañar su habla señalizando simultáneamente los pictogramas. ¿Para qué? Para ofrecer este modelo de comunicación y para enseñar el significado de los símbolos. Y aquí un ejemplo. Yo tengo el micrófono. Yo tengo el micrófono. ¿Quieres? Querer. ¿Quieres? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? El lenguaje natural de asistido no es una moda. Existen varios estudios donde aquí os pongo el resumen de los beneficios que ofrece el modelado. En principio, ofrece beneficios en las habilidades lingüísticas y comunicativas de los usuarios. Hay una ganancia tanto en el lenguaje expresivo, en aquello que pueden expresar, como en aquello que pueden contender. Y hay mejoras en los diferentes componentes del lenguaje. En la gramática, semántica y monofón sintético. Los usuarios aumentan sus frecuencias de comunicación, aprenden nuevo vocabulario, inician interacción con mayor frecuencia y además utilizan estructuras lingüísticas más complejas. Y usan diferentes funciones de la comunicación. Pero los beneficios van a depender de la frecuencia y de la calidad del modelado. Hay una serie de fundamentos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de lenguaje natural de asistido. Primero de todo, es necesario exponer al niño o niña con necesidades complejas de comunicación a Slack antes de que pueda usarlo. Es decir, aunque yo no sepa hablar inglés, si me hablas inglés y me expones a él, es más fácil que yo pueda aprender. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El modelado del lenguaje asistido es importante realizarlo como si se tratase de un idioma. Durante el mayor tiempo posible, en contextos variados, con diferentes personas y para diferentes propósitos comunicativos. Tenemos que tener en cuenta que el Slack no es la finalidad, es la herramienta, es su voz y debe acompañarlo a todos los lugares, igual que tu voz te acompaña a ti. Y se debe incluir de una manera natural en todas las rutinas y en todos los contextos, sea en la escuela, en la casa y en los momentos todos. La intervención para la comunicación debe ser multimedal. Debemos aceptar por válidos cualquier intento comunicativo y no exigir que lo repita de otro modo, algo que ya ha expresado de otra forma. No vamos a obligar que utilice este Slack. Vamos a hacer que si no lo comunica con gestos inventados, con vocalizaciones y señalando, le enseñamos a comunicar de otra manera más funcional. Pero vamos a dar por válido cualquier modo de expresión de este usuario. Y también vamos a respetar la localización estable del contenido del Slack. Es decir, los pictogramas deben tener siempre un mismo orden. Y si se repiten en diferentes pantallas, intentar organizarlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque así el usuario automatiza la posición, igual que nosotros cuando escribimos en un teclado de un ordenador, no miramos las teclas. Ellos aprenden muchas veces dónde están los pictogramas por localización. Y además, importantísimo, requieren de instrucción. Aprender a usar un comunicador, así como enseñar a hacerlo, no es fácil si nadie te enseña a ello. Ya lo sabemos, los Slack nos aprenden solos. Y para ello es fundamental el entrenamiento de los interlocutores. Si somos los interlocutores los que vamos a modelarles, debemos de estar capacitados. Por lo tanto, es importante la formación en estrategias de lenguaje natural asistido, tanto del entorno familiar como del escolar. Pero además de dotar de conocimientos al entorno. Es decir, hermanos, abuelos, amigos, compañeros de aula, monitores, personal escolar. Deben tener una serie de conocimientos de cómo se hace esto del modelar. Porque recordad, el Slack es solo la herramienta. Sin una instrucción no podrá desarrollar comunicación ni lenguaje. Igual que nos dijo Beckerman en 1991, tener un dispositivo de comunicación no te convierte en un experto comunicador. Del mismo modo que tener un piano no te convierte en un pianista. Así que no os vengáis arriba y pensad que porque tengáis un stand de tecnología lo va a poder usar. Necesita, necesita, necesita muchísimo, muchísima enseñanza, muchísima formación de parte del entorno. Bueno, y espero que esta píldora de hoy os haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias.